Por las venas, me la rompo Muy seguro nueve a mi costado A veces piloteo solos O con amigos acompañados Me llevo en el velario Los mejores casinos y andros Mis lugares preferidos Para pasar a gusto un ratito A mi espalda hablan mucho Y de frente me besan la mano Yo no hablo, yo actúo Y con varios lo he comprobado Que me toquen mis corridos Y que suene fuerte el del cepillo Yo me fiesto y me amanezco Acompañado de un buen whiskyto Ya va su cuarrido, compa, cepillo A las vegas, viejo De Michoacán, mis cimientos En California mi nacimiento Por Tijuana me divierto En Las Vegas donde pasó el tiempo Es el arte culinario Algo que despierta mi pasión Armas de todos los tipos Son las que forman mi colección Me conocen por cepillo La suerte yo tengo de mi lado Las barajas siempre al tiro Por ningún motivo me han fallado Mi familia es lo que anhelo Pues mantienen al cien mi motor Pa' atrás ni pa' agarrar bueno Así el destino me lo enseñó No hay tiempo No hay tiempo La suerte yo tengo de mi lado No hay tiempo No hay tiempo Gracias.